La plata tiene que escribir una multa tremenda en el pueblo de Argentina porque hizo posible el gran homenaje a Belgrano. No hay dudas que sí, cuando aquí ya vemos a Belgrano con un brazalete especial que también tiene que ver con Diego y allí la camiseta que mencionábamos que tiene Pablo Vegetti. Allí se va a venir Belgrano. La última arenga del conjunto cordobés en esta primera nacional que está de vuelta. Pablo Vegetti el que hablaba. Juan. Sí, te escucho, Julito. Seguro que sí, imagino que debe tener una sensación especial también Ricardo Caruso Lombardi cuando aquí se van a venir los equipos. Aquí se juntan Mitri y Belgrano, se vendrán para la cancha. Aquí se vienen los protagonistas en la primera jornada de la primera nacional. Aquí está Mitri, aquí está Belgrano. Aquí están los equipos en el terreno de juego. Con esa camiseta que alguna vez Nieto que se encuentram y aquí están los equipos en el terreno de alba con colocar la sost!!! Ya no, más duro que sí, no. Y así los igenis, ya que sí, sí, no En cada cancha, en cada balón que esté moviéndose, recordado por todos. La formación de Ricardo Carlos Lombardi, los 11 del Gran Oito. Para el eterno Diego, también de Rodrigo, su íntimo amigo, hincha del Pirata Cordobés. Regamante en el arco, Farinaia, Novillo, Oliveira, Negri en el fondo. Mitad de la cancha para Sequeira sobre la derecha, Rivero, Núñez. Los dos medios de contacto centrales, Espantino sobre la izquierda. Vegetti, Estigarrilla, el 4-4-2. Y para todos sus equipos, Parú Salomán. Luca Más de Cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!